Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí Call of Duty Black Ops 1 Estamos jugando y empuñando la Galil Mapa de Discovery, un mapa al cual viene en un DLC ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Me cachis en la 10, en la 11 y en la 20 y 15, madre mía chavales Que agobio hablar así y ver un vídeo así, madre mía Hola crack, bienvenido de nuevo a tu muerte Hola, bienvenido de nuevo también tú Me he dejado poner un claim aquí de cole, vale, muchas gracias De cole significa colegueo, por cierto, si no me voy a preguntar ¿Qué significa de cole en tu país, búho? De colegueo, compañero, aunque bueno, cole no se dice, lo que pasa es que yo lo he dicho porque, no sé Me ha salido del nispero, la verdad, para que no me engañe Entre vosotros y yo, me ha salido del nispero, ¿sabes? Ahí hay gente, tío Grande, grande ese hombre que no lo había visto entero y me ha hecho falta para que lo mate Ahí hay uno Vas a morir Si es que tenía tu nombre, tío, esa galil tenía tu nombre Crack Me cargo también a ese Me queda uno para sacarme el... lo que viene siendo el helicóptero Desde aquí no creo que pueda matar a nadie, ¿no? ¿Quién le acaba de coño y le acaba de matar? ¡Ay, Dios bendito! Que no sé ni cómo lo ha matado, la verdad ¡Ay, Dios bendito! Yo tengo el helicóptero, por cierto Vamos a seguir jugando, ¿no? Que hemos venido para jugar ¡La aturdidora! ¡Pero y esa aturdidora! ¡Ostras, tío! Ese tío, pero, 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 búho Me encanta cómo juegas, crack Sí, sí ¿Me vas a matar con una piña? ¿De verdad me estás comentando eso? Con tu puta madre, ¿sabes? ¡A los dos! ¡A los dos! ¿Me das esto? ¡Qué tiempo sin usar este arma! Tengo que hacer un vídeo jugando con este arma, ¿eh? Este arma... Es potencia para tu carro Voy a dejarlo por ahí por si acaso alguien lo quiere coger, ¿sabes? Nadie por aquí Por si acaso, oye A ver Nadie se ha sumado por ahí ¿Duridora? Nah Ya ese hay yo Ya ese hay yo Ya ese hay yo, tío Ahí tiene que haber uno por cojones, tío Pero por cojones Y ahí hay otro, ¿eh? Me ha visto, ¿no? Efectivamente No, tío, no, 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 no Eso es imposible Eso es imposible Eso es imposible, macho ¿Tú qué vas? De esquina a esquina, viejo puto Madre mía, tío Qué cerdo Voy a ponerle el clima aquí Por si hay quien lo quiere coger, ¿sabes? Yo lo dejo ahí El que quiera que lo coja Y el que no Le den por culo Vamos a seguir por aquí Hay un otro que no se quiere mover Se ha movido, por cierto Flipante, es cierto Se ha movido Este hombre está matando a mucha gente Porque estoy viendo Acaba de cruzar la ventana No, está ahí Estaba ahí Ya la ha matado a mi compa, creo, ¿no? Efectivamente la ha matado a mi compa Eso era imposible, tío Eso era muy difícil Matar a ese tío, tío Estaba muy tocado ya de parte Este me cargo Aquí creo que hay uno No, aquí había uno Aquí había uno Pero se han muerto Se han metido por aquí Te van a matar los dos, ¿lo sabes, no? Bueno, tú, pues no Se ha cargado a los dos El tío que lo apoya Se ha cargado a los dos Vale Tío, el pavo ese Todo el rato está metido Madre mía Ese que va de esquina a esquina Ese hombre Todo el rato en la puta esquina, tío El pavo ese Pero, por favor ¿Podéis jugar a alguien mejor? Vale, me cargo a ese Aquí no creo No me parece Madre mía Ya estoy escuchando Un silenciador, coño Q2 enemigo No, grande, sí, señor Me encanta Me encanta tu manera De jugar, cruzco Está fiao, ¿no? O habéis fiao, ¿no, chavales? El pavo no se movía De ahí El pavo no se movía ¿Dónde está la peña esta, tío? Está por allí Ah, imposible, tío Muy complicado Muy lejos, por cierto, también Son dos factores que Bueno, son complicados, ¿sabes? De matar A ver, ahí no hay nadie No veo tampoco a nadie por aquí Allí tiene que estar toda la peña Lo malo Que no tengo silenciador No tengo, perdón Eh... Fantasma Y la gente sabe dónde estoy en cada momento ¿Sabes? Pero bueno Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Wow Estás adelantado demasiado, compañero Estás adelantado demasiado Lo gracioso es que este hombre lleva fantasma Y yo no Y no sé ni cómo lo ha visto, creo yo Hijo ¿Pero ese qué tiene? ¿Una katana o no tiene una katana? ¡Madre mía el katanazo que me acaba de pegar! ¡Madre mía! Ese es un samurai, ¿eh? Eres un samurai, pedazo de crook Hostia, tío La polla, macho El pavo ese La polla, ¿eh? De verdad La polla No Por la espalda no, tío Por la espalda no Me cago en tu puta cara, tío Por la espalda me tiene que matar Serás desgraciado de la vida Serás desgraciado, tío Maldito subnormal Está arriba, ¿no? Me matará Ni se entera De que le están subiendo ni polla, tío Es flipante Es que le estuda Lo acabo de ver Es flipante, ¿eh? Estoy ilustrando con los jugadores estos, ¿eh? Yo La verdad Que nunca me había pasado jugadores así, ¿eh? Os lo digo, de verdad En la vida Aquí ni nadie, ¿no? En la vida ¿Cuánto voy? 24-6 aún Pero que vais en grupo Vais en grupo Sois amigos Decidme la verdad ¿Queréis campear los dos a la vez? Es que es la polla, tío La peña esta como putamente campea, tío Y seguirían allí, tío Es que mira, mira, mira Es raro, tío Me están disparando Las cosas como son Las cosas que me están disparando, ¿sabes? Mátalo Pero por lo menos la mata mi compa, ¿sabes? Puto cerdo, tío Puto cerdo de mierda Puto cerdo de mierda Piña para allá Que yo no la quiero Y el que la quiera Que la coja Por ahí hay uno Lo matan No lo mata Pero está muerto Ya está muerto Oye, ya está muerto Y no creo que se Que se levante Sabía que había Ahora que había uno Otro tumbado Os lo he dicho, tío Os lo he dicho La peña esta juega Raritamente, la verdad Aquí ha muerto uno Que no sé si era compañero o no Pero bueno ¿Qué te jodas? Que con la puta mala suerte que tengo Me cago en la puta Pero ¿Habéis visto ese hombre? ¿Cómo se ha irado? Vale Come polla ¿Quién más quiere comer pollita? ¡Qué Falso ha sido eso? Le he pegado en la cabeza Y ese hombre Como si nada Como si nada Le da igual la conexión Le da igual Mis balas Le suda Lo que viene siendo Todo el naka grande Y poderoso Que tiene ese hombre Flipante Lo acabo de gozar Fuertemente Y me hago las dos Treinta y tres ocho Chicos La partida Más Rara De mi puta vida Ha sido esta Camperos En grupo En las esquinas En los extremos de los mapas Increíble Increíble This is Call of Duty Blood Ops 1 2019 Besos